Hola amigos espero que se encuentren bastante bien, el día de hoy quiero hablar sobre las estupideces que los bateristas tendemos a cometer y en este vídeo espero pues no ser tan rudo posible aunque tengo que serlo porque si no creo que los bateristas nunca vamos a mejorar si no prestamos atención a estos detalles y si no dejamos de estar cometiendo estos errores que desgraciadamente la comunidad baterística sigue haciendo y esto me he fijado en diferentes foros de bateristas estando en youtube viendo cómo es que se comportan los comentarios en el canal viendo también cómo es que han evolucionado la forma de pensar de los bateristas a lo largo de los años y también cómo es que estas cosas pues día a día terminan sucediendo y ver pues cada tipo de cosa con la que me topo en redes sociales honestamente no me gusta meterme en estos asuntos pero pues creo que de esta forma espero que se terminen este tipo de problemas La primera estupidez que hacen los bateristas es criticar sin importar si la crítica sea buena o mala creo que pues si alguien no te pide tu opinión lo mejor es que no la des una buena opinión la tiene que dar alguien que realmente aporta creo que independientemente de si tienes o no estudios si realmente tienes un buen conocimiento al tema lo que sí puedes hacer es aportar siempre y cuando alguien te lo pida algo que hacen muy pocos bateristas es realmente aportar también aprender al mismo tiempo si no aportas básicamente pues no tienes derecho a criticar siguiente punto criticar o tirar tierra y no aportar nada como lo acabo de decir en el punto anterior pues creo que quien no aporta no tiene derecho a criticar básicamente hay que saber defenderse cuando una persona está teniendo algún tipo de debate argumentación por ejemplo si si por ejemplo yo opino que la técnica no es siempre lo más importante obviamente habrá quien me diga que no que y le digo bueno pues entonces enséñame cómo tocas para ver si es cierto o no y al final pues los cobardes porque pues con todo respeto que si son cobardes se terminan haciendo las patitas atrás y no terminan aportando nada porque al final son como los que dicen aquí en mi tierra méxico ni pichan, ni cachan, ni dejan bateando recientemente llegué a ver un video que es un solo en un festival de batería que es la Bruna Drone Fest es un solo de un gran baterista mexicano que es Alex Gomez y mucha gente pues dice no que no tiene ritmo, que no tiene groove, que únicamente se dedica a meter puro tamborazo y honestamente un solo de batería es un solo de batería, entonces seamos realistas entonces creo que mucha gente si la pusieran a tocar en un festival créanme que se harían patitas atrás y nunca terminarían yendo a ese festival a tocar la batería frente a miles de personas hay gente que simplemente es buena improvisando y simplemente la gente que únicamente se dedica a tocar ritmos únicamente dice sabes que no toques solos y no solo tuyo porque yo por claro quizás él nunca llegó a ser un solo porque él nunca se sintió cómodo haciéndolo pero siempre le ha gustado tocar el ritmo habrá gente que no le gusta tocar solos de batería y está bien pero no por ello vas a decir que no porque a ti no te guste tocar solos de batería vas a decirle a todos los bateristas que no tienen derecho a tocar un solo de batería el siguiente error que es una verdadera estupidez que es la que hacen también más los bateristas es el tener envidia la envidia de otros quizás porque dicen ay como es que esta persona tiene patrocinio si no hace gran cosa si yo soy mejor que él, si yo toco mejor que él creo que poco a poco si tú vas trabajando poco a poco en lo que es tu carrera musical poco a poco vas a ir juntando más que nada créditos o argumentos o tienes también bases con que defenderte para decir sabes que yo puedo ser un baterista exitoso yo puedo ser un gran baterista si me pongo a estudiar si me pongo justamente a buscar trabajo como baterista si me pongo justamente a estar dedicando mi vida al estudio a la práctica, al curso del metrónomo, a la improvisación musical a aprender otros instrumentos hay bateristas envidiosos que únicamente se dedican a estar teniendo celos de otros bateristas hay porque este tiene patrocinio si yo no hay porque este toca menos que yo si yo tengo más estudios si yo estudia con mejores profesores si yo tengo días de mi diploma en conservatorios este otro baterista no porque este tiene más éxito que yo hay gente que también envidia también el talento de otros creo que en base a eso también te va a ir formando una frustración porque te vas dando cuenta que quizás si tienes a hacer este tipo de cosas perdóname pero tienes a ser una persona envidiosa y amargada porque seguramente tú eres el que tocas más horrible hay gente que no es capaz ni siquiera de trabajar en su propia condición musical y únicamente se dedica a decir sabes que tú tocas horrible entonces cuando los ponen en el trabajo real no son capaces siquiera de tomar las baquetas la siguiente estupidez que creo que hay muchos bateristas que la tienden a hacer es el criticar según el género creo que un baterista llegó a comentar en una publicación que llegué a hacer en facebook hace no mucho tiempo ya tendrá como unos 3, 4, 5 meses que dijo sabes que pues los bateristas de metal son los que menos tienen técnica son los peores es más ellos ni siquiera son maestros y yo que como jazz si lo soy Steve Jobs si lo es Dave Weakle si lo es y Nicola Yuka si lo es en este caso mi respuesta sería ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué crees que estos bateristas metaleros aprendieron a tocar la batería? ¿Y cómo es que llegaron a ser famosos? simplemente por establecer una dura práctica un fuerte estudio y también por hacer cosas totalmente diferentes a las que comúnmente se ven creo que a través de ello un baterista se va haciendo mundialmente famoso voy a poner un ejemplo Johnny Ruff que en su momento fue uno de los más grandes bateristas más rápidos del mundo debido al lanzamiento de su libro de su método que fue la Freehand Technique porque él creó pues este método que trataba de hacer redobles con una sola mano pues hubo gente que quizás le criticó porque eso no se hace en la música no, que eso no se puede hacer nunca ¿Cómo crees que se puede hacer? entonces a raíz de este tipo de críticas créame que este tipo de bateristas pues no terminaron mal claro Johnny Ruff sigue haciendo clínicas pero él se volvió mundialmente famoso por hacer este tipo de cosas o que otro por establecer su clave en el pie izquierdo entonces pues él tocando latin jazz con una clave de rumba en su pie izquierdo estableciendo su sencero se volvió mundialmente famoso por ello y ahí sí hay gente a la que sí terminamos adorando hay bateristas a los que sí pues les terminamos besando los pies y hay bateristas a los que no independientemente de tus gustos musicales tienes que aprender de todos y cada uno de ellos porque siempre de cada uno vas a aprender algo inclusive hasta los errores hay gente a aprender de bateristas como Lars Ulrich a no cometer quizás los mismos errores que ha cometido tocando con Metallica cada género tiene lo suyo hay géneros que pues obviamente si se bajan en el principio del menos es más que el grudo es lo más importante Jeff Porcado quizás era uno de esos partidarios Vinny Colayute Steve Gabb por supuesto Dave Weakl también otros géneros se enfocaba más que nada a la parte de la velocidad géneros como por ejemplo lo son el metal el new metal Ray Lucier por ejemplo es un excelente maestro en el doble pedal y claro si lo ves en sus videos instruccionales sobre doble pedal creo que te vas a callar de decir que los bateristas metaleros no son maestros siguiente estupidez que cometemos los bateristas es creer que la técnica lo es todo la técnica básicamente hay gente que simplemente habla de la técnica y no sabe ni siquiera lo más mínimo de lo que es la técnica proviene más que nada de la palabra tecnos los cuales significa cómo hacer que un trabajo sea mucho más fácil la técnica involucra la facilidad del ser humano al realizar una tarea o una labor como bateristas pues poco a poco vemos que únicamente vemos puras posiciones maquinaciones ejercicios mecánicos cuando realmente la técnica involucra más cosas involucra desde la forma en la que te sientas involucra la forma en la cual colocas los platos la forma en la cual abres las piernas la forma en la que usas los pies involucra muchísimas cosas porque la técnica involucra mucho que quizás no te des cuenta que involucra no se ha enfocado más a los ejercicios mecánicos pero cuando te toca tocar no usas la técnica y no con esto quiero defenderme y decir no es que la técnica no es importante si es importante pero tiene también su límite si lo que quieres es expresarte usa la técnica a tu favor sin importar la que sea es súper importante que la conozcas que aprendas de estos tipos de técnica pero que en base a ello tú seas un baterista original no porque únicamente tu maestro toque de una forma tú vas a tocar exactamente igual tu maestro te va a indicar cuál es la forma más provechosa para ti que utilices tu propia técnica que tú utilices tu forma original de tocar tu forma original de armar la batería eso lo vas a ir adquiriendo a través de los años y a través de la práctica que conoce todas las técnicas del mundo las aplica pero que tampoco tiene oído entonces cuando los llama un artista literalmente a ellos simplemente se van por la puerta de atrás cuando los quieren para que den clases en una escuela ellos igual se van por la puerta de atrás porque no tienen en primer una buena actitud tampoco tienen la suficiente musicalidad como para poder ingresar a un proyecto musical siguiente estupidez que hacen mucho los bateristas es decir que porque un baterista tiene más tiempo para tocar y otro baterista no se dedica tanto a la música o es un godinez musical no es un músico créanme que poco a poco conforme va avanzando la vida conforme vas adquiriendo nuevas experiencias al estar tocando la batería pues poco a poco te vas dando cuenta que la música quizás no es algo fácil pero tampoco es algo tan difícil entonces es cuestión de buscar las formas de las cuales nos podamos desempeñar como músicos y comenzar a buscar quizás un trabajo quizás para conseguir algún tipo de ingreso económico algo que me impresionó de la clínica de Ross Miller en la cual pues está por ahí el video de la clínica de Ross Miller en el cual pues le preguntan sobre cómo fue para él el comenzar a trabajar de otro tipo de cosas y sobrevivir de la música desde un principio pues él ya era baterista profesional pero también trabajaba como valet parking se dedicaba a estacionar carros entonces no por ello él iba a hacer la burla porque él tenía una mentalidad totalmente distinta y claro que poco a poco ese tipo de cosas ayudaron a este gran baterista como lo es Ross Miller a ser el baterista que es en primer ser un baterista trabajador a ser un baterista que tiene una ética profesional y a ser también un baterista que sabe a lo que va no dedicarte a tiempo completo a la música eso no te va a hacer menos músico entonces dejemos de estar pensando este tipo de estupideces y mejor dediquémonos a cosas serias como practicar estudiar y aprender sin más amigos espero que les haya gustado el video espero que este video quizás les haya confrontado bastante pero la intención es básicamente aportar y el que dejemos de estar haciendo este tipo de estupideces y lo digo también dejemos porque en mi momento quizás llegue a ser una que otra de estas estupideces que si realmente no tenemos ni una ética ni tampoco una seriedad como músicos independientemente de si eres un músico amateur o si eres un músico profesional pues déjame decirte que si no dejas de estar haciendo estas cosas nunca vas a avanzar y lo digo en serio nunca vas a tener una mejor actitud ni para aprender ni para tocar ni para estudiar ni tampoco para dedicarte profesionalmente a la música si no logras romper con este tipo de esquemas entonces espero que este video te haya sido de utilidad espero que también hayas podido aprender de eso y por favor dime aquí abajo en la parte de los comentarios que estupideces crees que me hayan faltado comentarles estupideces que quizás hagan los bateristas entonces pues espero leer tu opinión espero leer tu comentario y bien amigos suscríbanse al canal tenemos más videos interesantes de batería y de percusión de aprendizaje tenemos reviews de productos tenemos cosas bastante interesantes aquí en el canal y bien amigos muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video bye y Gracias por ver el video.